Bueno, hay sucesos que se están Sobre la visitación de un punto Encontraba a unidad de la carretera Que conduce de la aldea Hacia la tinta de Alta Verapaz Al lugar, bomberos municipales departamentales Se hicieron presentes Luego de realizar una inspección Se determina que en el interior De una bolsa de enalos Se encuentra un cuerpo de una persona fallecida Inmediato, bomberos municipales departamentales Coordinan a elementos de la Policía Nacional Civil Y Ministerio Público Asimismo, acorrona el área Para la evidencia que recolecta el Ministerio Público Hasta el momento, esta persona No ha sido identificada Por lo que se está en espera De las autoridades correspondientes Muy bien, muchas gracias a Mario Pum Por esta información Por habernos trasladado esta noticia lamentable Una persona fue encontrada Fallecida en la tinta En Alta Verapaz